Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Tillo, el manquitillo, que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo, si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas Robux de 400 Robux cada una, ojo eh, así que esa es la noticia, espero que os haya gustado, así que suscribiros, activar la campanita Y gente, os dejo con el vídeo de hoy, ¡vamos! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Buenísimas a todos chicos y chicas! Pero bueno, 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 saluditos a todos y a todas, pero ¿con quién me encuentro hoy si estoy con el herrero? ¡Horrero, como me dejes la espada hecha un cromo! ¡Vamos a tener consecuencias, eh! Bueno gente, saluditos a todos y a todas, pero ¿dónde nos encontramos hoy? Estamos en el A.O.F. Altea, bueno, 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 en un juegazo, y tenemos un montonazo de códigos que vamos a ponerlos ahora mismo, porque si no el vídeo se nos hace terno, porque hay tremendos códigos Pero bueno, lo primerísimo de todo, gente, antes de poner los vídeos, ¿qué hacemos? Pues le pegamos un like al vídeo y para que Tillo llegue ahí ¡Nos suscribimos al canal! ¡Que me ayudáis muchísimo! Y seguirme a mi cuenta de Roblox, ¿para qué? ¿Para qué? Abdi 2068, bueno, fueras cero Pues para jugar juntitos en los directillos, que ya se vienen los directos chicos, en brevísimas Así que nada, con Abdi 202168, y hay alguno más por ahí que está perdido Vamos a ir a por esos códigos, ¡Hola! ¡Hola Abdi! Y vamos a ir a por ellos, ¿dónde tenemos que ir a colocarlos? Pues tenemos que ir a menú, ¿vale? Tenemos que pinchar a la letra M, ¿vale? Para que se nos despliegue el menú, ahí está, perfecto Y ahora tenemos que ir a la ruletita esa de ajustes, ¿vale? Le pinchamos a la ruleta, ¡ojo que se viene! ¡Perfecto! Y aquí ponemos esos códigos, ¿vale? Donde pone códigos, inserte código aquí Vamos a por el primero, que hay un montón, y vamos rapidísimo, ¡como las balas! ¡Vamos para allá! Y aquí tenemos el primer códigazo, 30K Members Miller Stone Muy, no sé si lo he dicho bien, vale, todo en mayúsculas, os lo pongo en grande para que se vea increíble Y este código os va a dar 35 spins, así que aprovecharlo, 35 giros que nos meten en toda la cabeza Y le damos a canjear en 3, 2, 1, ¡dalo tío! ¡Ojo! Vale, código canjeado, mirad, 35 giros, bien, se agradece Y vamos a por el siguiente Y el siguiente códigazo, ahí lo tenemos Siguiente código, Roblox, Dome, 1, exclamación hacia abajo Otro código, nuevecito, que nos va a dar en toda la cabeza, 30 giros Bueno, bueno, se agradece, así que copiarlo bien, ¿vale? La R de Roblox, mayúsculas, la D de Dome, también mayúsculas El 1, y la exclamación hacia abajo, todo juntito Y le damos, dame esos 30 giros ¡Oh! Le canjeamos, vale, 30 giros, code red, perfecto Y vamos a por el siguiente Y siguiente, códigazo, line, tnix, xin, softi, exclamación hacia abajo, exclamación hacia abajo Dos exclamaciones, vale, y esto nos van a dar 25 giros Bien, otro código nuevo, que le canjeamos En 3, 2, 1, le damos ¡Oh! Vale, 25 giros, se agradece Y vamos a por el siguiente Y el siguiente Protiso Waves, es interrogación hacia abajo Bueno, pues este es codigazo, porque nos van a dar 50 giros, ¿vale? Así que copiarlo bien Y ti, yo, y todos vosotros, lo canjeamos ¡Oh! Vale, 50 giros, se agradece Vamos a por el siguiente Venga, vamos a por el Y siguiente, código, new, snap, son, exclamación hacia abajo Vale, aquí respetar mayúsculas y minúsculas Porque la verdad que yo no sé si en este juego hay que respetarlas o no Bueno, copiarlo como lo he puesto yo Porque aquí se canjea y nos dan 35 giros Le damos, le damos ¡Oh! Vamos a ver Código inválido Nos han timado Bueno, bueno, bueno Pues igual hay más código Vamos a ver si el siguiente nos funciona Porque el siguiente Os le pongo ahora mismo Que es este Y nos dan hide red roll, ¿vale? Y es Este, chicos Este es Así que copiarlo Waken De hide 2 Exclamación hacia abajo Le damos a canjear ¡Ojo! ¡Madre mía! Pues yo creo que no hay más códigos, ¿eh? Nos han caducado todos Bueno, bueno, pues se agradece, ¿eh? Muchas gracias al creador del juego por ponernos esos tres códigos nuevos Y aspirarnos todos los demás Vale, ninguno código inválido Bueno, pues yo creo que están todos inválidos Vamos a poner el último por si acaso, chicos Que tenemos más Pero me da a mí que Nos han timado Bueno, pues al final Quería que era un montón de códigos Y solo han sido tres Tres nuevos que nos ha puesto Y poco más Así que nada, gente Este ha sido el vídeo Creía que iba a ser largo Y tendido Pero va a ser que es corto Bueno, Toriel Hombre, Toriel Mi suscriptora Toriel ¡Qué elegante está! ¡Ole, ole, ole! Y Abdib Bueno, nos despedimos ¿No, Toriel? Abdib Nos despedimos del vídeo Sí Bueno, gente Ya sabéis Un super like Suscribiros Y nos vemos En los directillos Adiós Adiós Chao Adiós